¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente. Estamos aquí en Ciudad Pradera después de llegar aquí en el episodio anterior, ver el Gran Pantano, trapar algunos Pokémon por ahí. Y hoy vamos a enfrentarnos a Mananty. Pero es que antes creo que tengo que enfrentarme a Israel, ¿vale? Israel abre siempre con Staravia. Así que voy a prepararme ya para ese... Bueno, es Staravia, ¿sí? Voy a ver la Luxaria de primeras y, chicos, creo que al entrar a Ginasho es cuando me lo encuentro. Es que no sé si es antes o después. Yo diría que es antes de enfrentarme a Mananty. De todas formas, vamos a entrar a la tienda porque, si no me equivoco, aquí ya venden Veloz Balls. ¡Oh, yes! Veloz Balls. Pues vamos a comprar... Bueno, vamos a comprar aquí, pues... Pues no sé si es que prácticamente 40 o 50, ¿no? Así que me llevo 50 Veloz Balls y no tengo que comprar más en todo el juego. ¿Las Veloz Balls? Bueno, Veloz Balls esto es una maravilla. Además llevo 30 Ultras, por si acaso. Yo creo que vamos ya preparadísimos. Sí, vamos preparadísimos. Bueno, chicos, 50 Veloz Balls. Bueno, con eso... Es que es la mejor, tío. Es que a mí me parece la mejor, sin duda, ¿no? Porque entras al combate, pum, se la tiras y normalmente... Normalmente tiende a atraparse el Pokémon que sea. Vale, pues aquí tenemos ya a Israel. Eh... ¿Hola? Ah, pues no. Pues eso fue de Ginás, entonces. O quizá era un Pokémon Platino, o no sé, tío. Ya lo he dicho varias veces, ¿no? Tengo recuerdos... Tengo recuerdos mezclados entre el Perla, el Diamante y Platino. Bueno, hola. Así que vamos a enfrentarte a Mananti. Digo, a Mananti el Destructor. Pues es todo un maestro en Pokémon de tipo agua, que lo sepas. Metarte a ellos con Pokémon de tipo Fuego o Tierra mostraría mucho coraje por tu parte. Aunque tú lo sabrás mejor que yo. Ve y vete combatiendo. Bueno. ¿Quién va a ser útil aquí? Pues evidentemente Roselia y Luxray. Roselia y Luxray es su gimnasio. Es su gimnasio, ¿vale? Roselia y Luxray es vuestro gimnasio. Vale. Vamos a entrar y vamos a ir combatiendo con todos los entrenadores que hay por aquí. Y el primero, el niño este. ¡Hola! ¡Hola, niño! ¿Qué? Este gimnasio no solo puede entrenar en el cuerpo, también puede entrenar en el espíritu y a mi Pokémon. Sí, sí, aquí entrenas a todo el mundo, ¿vale? Pues vamos a enfrentarnos al niño este. Tallero, Mariano, entonces desafía. Mariano, Díaz, claro que sí. Un grande. ¡Wizzle! Vale, Mananti, si no me equivoco, tiene a Gyarados, tiene a Flacel. Quiero que tiene a Gastrodon. Y no sé si tiene alguno más. Ya con esos tres, yo creo que tiene un equipo interesante, pero... Yo diría que con esos tres va fino. Tío, he adrenado al Whistle. Y el 26, va, que cae de una, sí. Sí, sí, es Whistle. Joder. Toma ya. No, 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 celebre. No empezamos aquí a celebrar el poder del amor. No, no, no. Nos lo tomamos con calma, ¿eh, Rosalia? Nos lo tomamos con calma, por favor. ¿Ya está? Vale, pues ya está. Bien. ¡Hala, qué fuerte! Puede que hasta sea mejor que nuestro líder. Sí, lo más normal es que sí. Pero el equipo que llevo, sí. Lo más normal es que sí. Vale, vamos a activar el amarillo. Y ahora baja el nivel del agua. Y podemos ir por aquí. Mira, mira, todavía hay agua por aquí, ¿eh? Hostia, cómo mola. Mira, 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 cómo se ve. Cómo se ve que pisamos el agua, ¿eh? Mola, mola, mola. Vale, pues hay que ir a por el pescador este de ahí. Hola, señor pescador. Oh, mira el increíble poder del agua. No me vencerás. Que, por cierto, ¿dónde estás pescando ahora? Porque el nivel del agua ha bajado. No puedes pescar nada ahí. De hecho, ahí no debe haber Pokémon porque si baja el nivel del agua... No, no, es que ahí no debe haber ningún Pokémon porque es que si baja el nivel del agua... ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa si ahí baja el nivel del agua, señor pescador? Que los peces quedan fuera del agua y mueren. Y mueren. Bueno, quiero abrenado al Barboach y fuera. Vale, creo que es bueno tener a Rosary en la primera por si me sale un Barboach como acaba de salir. Porque no creo que ninguno de estos entrenadores tenga llegados. Malanti sí, pero los que vienen aquí estos no tienen quinta. Pescador todavía o la perdida. Vale. Son entrenadores uni Pokémon. Y eso, bueno, pues está bien. A ver si nos molestan demasiado. Vale. Vale, activamos eso. Nos venimos ahora por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y tenemos aquí un marinero con el botoncito azul. El azul es el que necesitamos para llegar malanti. Este gimnasio es formidable. Sí, sí, sí. Son bravillas de gimnasio. Hola. Marinero Jaden. ¿Qué me tienes? Un Wingull. Vale, aquí ya a Rosalia. Pues evidentemente no tanto. No tanto, pero le vamos a meter un golpe neutro. ¿Y a qué nivel está? Está al... Rosalia Fera. Está... Joder, es que le sacó nueve niveles. Yo creo que me lo cargo igualmente, eh. Sí, me lo cargo. Perfecto. Perfecto. Pues ahora que lo dice Wingull, Pelipper... No me suena que tenga Pelipper, eh. No me suena a mí que tenga un Pelipper... Eh... Mananti. No, no, no me suena, eh. No me suena. Vamos, Luxray. No me caña. Tiene otro Wingull. Es el último. Intimidamos. Bueno, tampoco hacía falta porque voy a ser más rápido que me muerde un Pelipper. Eh... No, no tiene nadie más. Pues chispa. Wingull fuera. Y a por el siguiente. Este gimnasio lo vamos a hacer muy fácil, eh. En general creo que tenemos un equipo que... Es difícil que nos vayamos a encontrar algo... Que no podamos combatir bien. ¿Eres un entrenador de primera? Sí, lo soy. Y lo sé. Pisar aquí. Vale. Caminito que se nos abre por aquí. Aquí está el niño, que nos hemos enfrentado antes. Y aquí ahora, la niña. Hola. ¿Qué tal? Yo no soy un entrenador tan fuerte como Mananti el Destructor. Venga, inténtalo. Inténtalo, oye. Bueno. Tienes... Tienes tiempo, eh. Tienes tiempo. Hasta tener suelda. Azuril. Cuidado, Azuril es normal, Hada. Este no es... Este no es agua, eh. Este no es agua. Este engaña, eh. No es agua. Es normal, Hada. Tenemos el picotazo venenoso. Que es súper eficaz. Le voy a hacer el picotazo venenoso. Aunque tampoco creo que le quite mucho. Vamos a ser la mitad de la vida. A ver qué me hace Azuril. A ver si con suerte no me hace nada. Me encanta. Vale, me encanta bajar el ataque. Lo suficiente como para que yo no lo mate de un picotazo venenoso. Hombre, le he quitado bastante más de la mitad de la vida. ¿Lo matas? Sí, lo matas. Perfecto. Venga, Azuril al carrer. Es que Azuril... Azuril era normal agua originalmente. ¿O era normal puro? No lo sé. No lo sé. Me he quedado ahora con la duda. No sé si Azuril era normal agua y después pasó a ser normal agua. O directamente era normal puro. No lo sé. Bueno, Maril. Fía drenado. Me voy a morir de una. Y adiós. Vale. Si es que con el nivel que saco, esto está siendo un paseo. Y el combate contra Malanti probablemente sea un paseo. El de Berga fue un paseo. Ni siquiera me tocó. Y aquí, pues yo creo que me va a ir por el mismo camino. Ya para la quinta medalla, Fantina, ya ahí puede ser otra cosa. No tengo nada muy claro contra los Fantasma. Que por cierto, el tema de los Fantasma. Estoy... Antes de este episodio, ¿vale? Entre el final del episodio anterior y este, pues he estado en el subsuelo para encontrar NPCs, para los de Spiriton. Creo que llevo 20 o algo así. Pero... Es que siguen quedándome 12, tío. Es que... Tienes que encontrarte a 32 NPCs diferentes. Es complicado. Es complicado, tío. Si se pudiera hacer... Es que no entiendo por qué no se puede hacer por internet, tío. Para el juego original, tenías que encontrar a gente en el subsuelo. Y para eso necesitabas un amigo o necesitabas alguien. Y ahora ha pasado de que necesites un amigo. Lo puedes hacer... O, bueno, o lo tengas que hacer exclusivamente por internet. A que ahora lo tengo que hacer exclusivamente offline. Tío, ¿para qué está la conexión a internet entonces? Lo podría haber puesto que se pudiese hacer con NPCs para que no tenga internet. Y que se pudiese hacer por internet también. Y que eso facilitase. Y lo hiciese todo más rápido, tío. Porque es mucho más fácil encontrarte a 32 personas online. Que a 32 NPCs con nombres diferentes que aparecen en spawns aleatorios. Y que ya ves tú, ¿no? Mira, decía que no iba a sacar a Lux a Yara 2. Pues mira, aquí está Yara 2. Aquí está Yara 2. Yo creo que... A ver, no sé cuántos combates me quedan. Pero yo creo que ni voy a ir a curar, tío. Si voy a curar solo es por los PPs, ¿eh? Porque es que aquí ya veis que dificultad la mínima. Intimido yo. Me intimida él, ¿verdad? Sí. Doble intimidación. Pero vamos, por mucho de la intimidación que me meta... La chispa que te va todo un golpe... No hay quien te la quite. La chispa que te mete un por 4 y Aara 2... Eso, no hay quien te lo quite, vaya. O sea, ahí está. No, no, no. Si está un golpe crítico para recibirme ese elogio. No, 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 no. Ya están saliendo los carzoncitos. Por favor, Luxray, no. Por favor. Por favor, Luxray, no. Tío, no, 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 no. Todas formas, moría sin crítico, ¿eh? Moría sin crítico. Lo meto un por 4. Pero no empecemos con los carzoncitos. Golpe crítico para recibir los elogios. No, por favor. Por favor, lo pido. De verdad, a ver, por favor, lo pido. No, no, no seamos así. No seamos así. A ver, tengo esto. Si piso aquí, seguramente no puedo salir, ¿verdad? No me imaginaba. Batería baja, ¿cómo que batería baja? No me jodas. Me estás jodiendo, ¿eh? Me estás jodiendo. ¿Cómo que batería baja? Eh, hostias, qué jugadón. Hostias, qué jugadón. No esperaba yo esto, ¿eh? No esperaba yo esto de batería baja. Bueno, este es el último. Último marinero. Vamos a ver cuántos pepes le quedan ahora a Roselia. Y según los pepes que le queden a Roselia, tiro para adelante o... O me voy a curar para recuperarle a los pepes, al menos. Celos. Celos, 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 celos. Lo que voy a hacer es... Vale, este primero voy a usar a Roselia para no tener que cambiar y que me quiten vida y tal. Y en cuanto pueda saco a Luxray. Vale, me voy a quedar con 3 giga drenados en Roselia. Manantino tiene más de 4 Pokémon. Y teniendo a Luxray... Yo creo que estamos bien. Yo creo que estaríamos bien. Vale, Celos cae. Luxray al 35. 5 niveles por encima de Manant, ¿eh? 5 niveles por encima de Manant, tío. Es que esto es escandaloso, ¿eh? El repartir experiencia a este es escandaloso, tío. Y después sumarle lo del poder del amor. Que encima, que si te da un crítico, que si te evita un ataque, que si se queda un PS. Joder, os habéis lucido, ¿eh? Los de Ilka se han lucido haciendo el juego, ¿eh? Se han lucido. Se han lucido. Mira que se podría haber hecho un remake guapo, guapo, ¿eh? Se han lucido. Se han lucido en algunas cosas. Vale, Wingull cae. Tiene otro Pokémon más, creo. Celos. Vale, Celos no es tierra. Así que podemos ir con... Uh, Celos del Mar este. Uh. Vale. Pues chispa. Tampoco me importa mucho, ¿sabes? Chispa y fuera. Vale, pues chicos. Nada, vamos con 3 giga drenados. Luxray va a tope de PP. No me han tocado ninguno de los entrenadores porque... Porque son bastante rápidos, parece. Luxray y Roselia. Y porque sacan bien niveles. Y nada, pues a enfrentarnos a Manant. A enfrentarnos a Manant. No voy a recurrir ni voy a hacer nada. ¿Roselia de primeras? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que es Roselia de primeras. Podría ser también Luxray, pero... Es que no sé con quién me abre el combate. No sé con quién me abre el combate. ¿Me abriera con Gyarados? Yo creo que no abre con Gyarados. O sea, yo creo que no abre con Gyarados. No, no abre con Gyarados. Vamos con Roselia. Sin curar, ¿eh? Sin curar. Que lo único que no nos sabe falta son PPS. Manant y el Destructor. Te lo pone ahí, tío. Manant y el Destructor. Joder. Qué bueno, ¿no? Porque el resto de líderes son los demás, hombre. A ver, me alegro de que hayas venido. No se les desafiar a menudo. Sí, está frente al monumental líder de Gineas y de Ciudad Pratera. Manant y el Destructor. El Pokémon se ha fortalecido en aguas bravas. Se entrarán al flote, caiga lo que les caiga. Y te unirán en el cielo. La victoria será nuestra. Zajemos la cuestión de una vez. ¡Vamos a por ello, chicos! Cuarto líder de Gineas. Manant y el Destructor. Ahí está. Mola, mola, mola. Mola Manant y... Ahí, ahí, con la pose esa con los brazos arriba. Claro que sí. Está bien fuerte, ¿eh? Está bien duro. Ah, pues sí, sí, abre con Gyarados. Ah, pues sí, sí, abre con Gyarados. Eh, cuidaos, Gyarados, ¿eh? Cuidaos, Gyarados. Yo pensaba que no. Voy a... Voy a cambiar, ¿eh? Voy a cambiar. Voy a cambiar. Vale, tiene tres Pokémon. Gyarados... Yo diría que son Gyarados, Gastrodome y Flacel. Flacel... Estoy casi seguro de que es el último. Pero no pensaba que Gyarados fuese a ser el primero. Lo vamos a intimidar con el Luxray. Y probablemente me meta una cascada importante, ¿no? O un colmillo de hielo. Sí, efectivamente, tiene colmillo de hielo. Vale, me quita no mucho. Me vas a congelar. ¿Me vas a congelar con un colmillo de hielo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Está congelado. Ya. Triturar. No, ha evitado el ataque. No, tío, no. Ha evitado el ataque. ¿Qué es esto? Si está congelado. ¿Cómo ha evitado el ataque congelado? No me lo puedo creer. ¿Qué es esta mierda, tío? El poder del amor. Por favor, tío. Por favor. ¿Esto qué es, tío? ¿Qué vergüenza es esto, tío? ¿Qué vergüenza es esto? Ha evitado dos ataques. Ha evitado dos veces triturar. Estando congelado. Yo estoy flipando. Oye, también te digo. ¿Tres turnos congelados? A ver si... No me quita mucho, ¿eh? No me quita mucho. Pensaba que me iba a quitar bastante más. Pero no me quita mucho. Oye, ¿cuatro turnos congelados? Eh, ya vale, ¿no? Ya vale, ¿no? Vale, no me baja la defensa. Por suerte. Oye. ¿Cinco turnos congelados? Pero vamos a ver. ¿Pero qué es esto? Oye. Lo que quieras, ¿eh? ¿Seis? Oye, 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 oye. Nada. Que hemos tenido suerte con lo de evitar dos ataques con el poder del amor, pero lleva seis turnos congelados, ¿eh? ¿Pero esto qué es? Derrite hielo con sus propias fuerzas para no preocuparte. No, no me toques los huevos. No me digas que lo ha perdido con el poder del amor porque lleva seis turnos congelados, ¿sabes? No me vengas ahora con que... No, el poder del amor ha hecho que se descongelen. No, no, no me toques los huevos. Que llevaba ya seis turnos congelados, ¿eh? Y ahora para que se hubiera descongelado hace un rato. Uf. Vale, el poder del amor, de momento. Dos ataques evitados. Y que se vaya el congelamiento. Una congelación. Quagside. Ah, mira, no tiene gastador. Pensaba que iba a tener un más strong. Bueno, a ver, también te digo. Se le ha quitado la congelación, pero yo creo que la congelación ya en ese turno se le tendría que haber ido. Que llevaba seis turnos congelados. Vale, quagside. Nivel veintisiete. Nada, quagside se va a llevar un porcu a treca de una. Quagside se lleva un porcu a treca de una. Vale, hasta luego. Buenas tardes. Turo eficaz. Por cierto, ¿y alado no tenía cascada o qué? Porque yo creo que con la cascada me habría quitado bastante más que con este turno. Me habría quitado, yo creo, bastante más. Y aquí está, chicos, el último. Flakzel. Ey, ese movimiento ha sido muy bueno. Sí, es lo que tiene, claro. Un agua tierra, es por cuatro, de mil por cuatro plantas. Y aquí tiene Flakzel, al treinta. Vamos con el giro de arenado. Colmillo de hielo. Cuidado que va rápido Flakzel, vamos a ver ese colmillo de hielo. Uh, lo que me ha quitado, eh. Lo que me ha quitado por el giro de arenado. Yo no sé si lo mata. Yo no sé si lo mata. Sí. Sí que lo mata. ¿Cómo mete Roselia, eh? ¿Cómo mete Roselia, eh? ¿Le saca cuatro niveles? Sí, pero, 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 pero le ha metido, eh. Le ha metido. Flakzel tampoco es un poco algo con grandes defensas. Pues, chicos, hasta aquí el cuarto líder del gimnasio. Hasta aquí el manantial destructor. Quiero aprender síntesis. Quiero aprender síntesis. ¿Le voy a quitar, yo creo, el paralizador? ¿No? Sí, yo creo que le voy a quitar el paralizador. Vamos a poner síntesis. Y probablemente le acabe enseñando el tóxico, eh. Le quita el picotazo de Rosel. Probablemente. Tengo que quitar el 36. Quiero aprender el velo sagrado. No, velo sagrado. Voy a estar. Adiós, manantí. Ah, se acabó. Querría seguir combatiendo. Me quedo con ganas de mucho más. Eh, yo no. Me ha dejado seis turnos congelados. No, no me apetece. ¡Anda! Que Wizzle evoluciona. ¿Para qué nivel está? ¿Para qué nivel está? El 25, así está. No sabía que evolucionaba tan pronto. Pues sabía que iba a ser al 30. O como, como se los en Gastrodome. Bueno, chicos. Puede ser que está evolucionando en Floatzel. Precisamente en Pokémon de Manantí. Ahí está. Claro que sí. Ahí tenemos, chicos, a Floatzel. Me gusta, me gusta. Me gusta Floatzel. Los datos de Floatzel se han registrado en la Pokédex. Como en Nutriamarina, su vejiga natatoria que es la vez que se balsa se desarrolló a raíz de perseguir presas acuáticas. Muy bien. No aprende nada. Vale. Parece que esta vez he sido yo quien no ha perdido pie. Porque le hemos dado un grande combatiendo contra ti. Toma, te la has ganado. Ahí está. La medalla ciénaga. ¿Y ahora me dará un MT? ¿Qué me dará? ¿Eso qué me dará? ¿Cascada? No, Cascada no creo. Porque Cascada es SMO. ¿Qué me da? ¿A Coyeto o algo así? No sé qué me da, tío. ¡Salmuera! Me da Salmuera. A ver, le vamos a ver el Floatzel. Le vamos a ver estadísticas del Floatzel, pero este tío es físico. Nosotros lo digo, Floatzel. 31 ataque físico y 45 ataque especial. De momento no le voy a enseñar a Salmuera. De momento no. Pues nada, chicos. Vale. Bueno, salimos por aquí. Hemos terminado el gimnasio de Mananti. La verdad que ha sido algo rápido. Los entrenadores previos a Mananti ninguno me ha llegado a hacer daño. Y Mananti, pues... Pues ha tenido suerte de congelarme con el primer colmillo que yo le he hecho. Vale. Y ahora... Vale, ahora sí es el evento del Equipo Galaxia. No. Por otro momento yo voy a curar, pero sí, ahora sí, no me equivoco, es el evento del Equipo Galaxia. Vale, curamos aquí al equipo. El equipo que, oye, va teniendo buena pinta, tío. Va teniendo buena pinta. Tengo que mirarlo de la Piedra Noche de Misribus, tío. A ver dónde se conseguía. Tengo que mirarlo para evolucionarlo en mis magios. Porque hasta que tenga espíritu... Ya me dirás. Sí, el de Equipo Galaxia estaba aquí. Hola. Por fin llegó el Paquete de Cioracabelo. Ahora me toca a mí llevarlo al lago. Mi visión es muy importante, no puedo fallar, así que... Ni un paso es falso. Nada de atajar por el Gran Pantano ni cosas por el estilo. Estaba expirando. Y justo cuando pensaba en voz alta... Si no tuviera tanta prisa, te pulverizaría con mi equipo Pokémon. Pero has tenido suerte, tengo que irme pitando. Ah, y se te ocurre seguirme. Vale, creo que el evento en Pokémon Platino es diferente, ¿no? Yo creo que en Pokémon Platino explota en el Gran Pantano. ¿No? Yo diría que hay una explosión en el Gran Pantano y que el rival aparece por aquí. Y por aquí estaba el sitio este donde podías ponerte y... Que era como un marco y ponías la cara. Y era un Croagón, creo. Creo que esto lo han cambiado. Bueno, no es que me hayan cambiado, sino que en Platino era diferente. Otra vez tú, ¿qué plasta eres? Si nuestro plan funciona en el mundo ideal con el que sueño nuestro jefe, será realidad. Así que no pienso perder tiempo con alguien tan insignificante como tú. Lo vuelvo a repetir. No me sigas. Amigo, hola. Uy, parece que siempre he hecho contigo. Pues no lo hago aposta. ¿Qué te cuentes, José? Es el poniendo a punto de tu equipo, ¿eh? Pues sabemos cuánto has avanzado. Pues muy bien, pues yo no llevo a Luxray de primera para enfrentarme a tu Staravia. Y sabe, el 3 desafío tiene 4 Pokémon. Tiene Staravia tiene... ¿Cómo? No, no, no. ¿Esto qué es? ¿Cómo que es Staravia? ¿Esto qué es? ¿Cómo que es Staravia? ¿Cómo que es Staravia? De verdad, ¿pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que es Staravia? ¿Cómo que es Staravia al 26? Por favor, pero no pongáis esto tan fácil, tío. Pero no pongáis esto tan fácil. ¿Qué es esto, tío? Tío, qué decepción, por favor. Qué decepción, tío. Qué decepción, por favor. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero cómo que un Staravia? ¿Pero cómo que un Staravia? Pero es que me voy a poner a llorar aquí, tío. Pero es que me voy a poner a llorar, tío. Ah, no, espérate, que estoy viendo el juego original. Ah, no, no, no. Que el juego original también tiene a Starly. Que el juego original también tiene a Starly. No, espérate, espérate. Espérate, que es que el juego original tiene a Starly, l'hombre. Ah, pues... Vale. ¿Y qué haces con el Staravia al 26, tío? Entonces, el tercero es tontísima. Oye, tío, dejamos. Dejamos ya la gracia aquí de los dobles equipos y tal. Venga, gracias. Venga, gracias. Venga, gracias. Venga, gracias. Voy a buscar Pokémon Platino, ¿vale? Voy a mirar la guía de Pokémon Platino. Porque estoy completamente seguro de que esto no es así. Efectivamente. Pokémon Platino tiene una Staravia. Pokémon Platino tiene una Staravia, claro. Claro. Ah, claro. Y el combate contra Israel es antes de enfrentar Tamananti. Claro, claro, claro. Si es que... No, si es que yo ya sabía, tío. Si es que... Joder, pues, tío. Es que Pokémon Platino es mejor juego. Bastante mejor juego que Diamante y Perla. Es un juego que tiene bastante mejoras respecto a los originales. Es un tercer juego bastante bueno. Creo que... Por ejemplo, Pokémon Esmeralda, ¿no? A ver, es mejor que Ruby Zafiro, pero por ejemplo no es... Creo que no. No tiene tantas diferencias. Pero... Pero Platino respecto a Diamante y Perla... Bastante, sí. Bastante. No sé ni de qué estoy hablando ni de qué Pokémon me va a sacar. Tiene un Rosalia. Tiene un Rosalia. Creo que será Rosalia, ¿no? Creo que va a sacar. Tiene un Rosalia, así que sí, será Rosalia. Vale. En Pokémon Platino en este combate... Primero está más nivel. Primero está más nivel porque es diferente. El final es sobre Manantie está al 37 y no al 30. Y segundo... Claro, ahora está al 37 y este está al 36. Y el Staravia lo tiene al 34. Claro, le tiene a un Staravia, no a un Starly. Que lo sabía yo que viene el juego original, ¿no? Es que lo acabo de ver, tío. No lo han facilitado, no, no. Es que es el mismo combate, tío. Tira a Starly. Tira a Starly. Yo creo que es un error de Diamante y Perla que tenga un Starly. Es que es una broma, ¿o qué? Es que me parece una broma. A ver, puedo aprender... Quiero aprender Monferno a Bocajarro. A ver, a Bocajarro le mete una hostia de cuidado, ¿eh? A Bocajarro es meter una hostia de cuidado. Que después baja de FSF, es especial, pero es meter una hostia muy gorda, ¿eh? Muy, muy gorda. Ya le quito, le quito todo un incremento. O le quito la rueda a fuego. Le podría quitar la rueda a fuego, ¿no? Le voy a quitar la rueda a fuego, sí. Le voy a quitar la rueda a fuego. Tenemos el tipo de fuego en Lanzayamas. Y a Bocajarro. Joder, es que a Bocajarro es para meter una hostia gordísima y decir, venga, hasta luego. Te cambio. Para eso. Vale, para terminar, tiene un Pornita. Vamos a ir con Flat C, L'Aquajet y para adelante. Y para adelante, chicos. Bueno, mira, pues el recluta de Galaxia lo estoy viendo aquí y tiene un glamiado. Ojalá. Vaya combate más difícil que tendremos ahora cuando el recluta de este. Vale, me voy a sacar a Pornita. ¿Batería baja? Por favor, aguantadme un rato. Aguantadme un rato, ¿vale? Aguantadme un ratito. Termino yo al menos este episodio y ya os quedáis cargando un rato y tal. Bonita me ha aguantado el Aguayet. Este Aguayet no tiene mucha fuerza. No tiene mucha potencia. ¿No ves? Y está al mismo nivel Bonita que nosotros. Pero vamos, queda otro Aguayet y ya esto sí que... Esto sí que no lo aguantas. Vale, vencemos a Israel. Que no sé, Israel pues, tío, evolucionar Starly, tío. Deja de hacer de tonto ya. Espero que la próxima vez, al menos... Bueno, que la próxima vez. Que así que podría ser ya un Staraptor, seguramente. ¿Ojo? ¡Oh, claro, de verdad! Monferro ha subido al 36, chicos. Monferro que le he puesto del carbón, ¿eh? ¿Y qué ahora va a ser? Infernaip. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Chicos... Tenemos a Infernaip. ¿Cómo va a Infernaip? Pues un Pokémon de la hostia, eh. Infernaip es... Es buenísimo, tío. Es buenísimo, tío. Pokémon llama a su corona de fuego donde muestra su naturaleza ardiente. Nadie le gana en velocidad. Es un Pokémon que vuela. Bueno, tal vez hasta hayas mejorado, es la última vez que nos vimos. Aunque me has ganado solo por haberme cogido por sorpresa, no te vas a necesar. Oye, ¿qué le pasa a este tipo de equipo de galaxia? No sé qué se trae entre manos, pero deberías vigilarlo. Mi corra así sin ser un Pokémon, es que está metido en algo sucio. En fin, hasta luego, José Ángel. A próxima vez te sorprenderé yo a ti. Sí, seguro que sí, Israel. Seguro que sí. Vale, voy a aprovechar para ir a curar. Curamos un segundito. Y perseguimos al del equipo de galaxia y nos metemos en esa ruta. Que toda esa ruta, ya lo dije, que no la habíamos visto. Y la vamos a ver ahora ya que teníamos que perseguir al recluto del equipo de galaxia por aquí. Y aquí ya os digo que hay un montón de entrenadores y un montón de historias. Así que pondremos, pues no sé, un poco que tenga mucha variedad de ataques. Vamos a poner a Flat Cell de primeras. Vamos a poner a nuestro amigo Flat Cell de primeras. Y a enfrentarnos a todo lo que venga por ahí. Además, así Flat Cell gana más experiencia que el resto y los va alcanzando el nivel. Porque ahora mismo sigue lejos. Está para combatir, Flat Cell está para combatir con los niveles que estamos encontrando ahora. Pero que vaya subiendo de nivel. El camino a Plulblaya se dejan huellas en la arena. A los pocos le gusta dejar huellas tanto como a los humanos. El camino desde Ciudad Recabelo ha sido muy largo. Estoy agotada. Bueno, hacia Ciudad Recabelo voy. Hacia Ciudad Recabelo voy. Empezando en esta ruta 213, lo primero. Esta es Vaya que me la llevo. Vaya Safre para las quemaduras. Esta de aquí, ¿qué es? Vaya Guaya. Vaya Guaya no sé para qué será. Será para Pocochos o algo. Esta es Safre también. Esta derecha es Piña. No, para Vaya. Para Vaya no me suena nada. Será para Pocochos también. Por aquí hay objetos ocultos o algo. A ver. No aparece. Que probablemente haya, pero no los encuentro. Hola. Hay algo encima de ese gran encantilado. Lo dice mi instituto, pero ¿cómo voy a escalar esta ley? Pues con tres parrucas. Pero todavía no tenemos tres parrucas. Rompa aquí, Biduf. Tenemos un objeto. Un objeto que es... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Golpe aéreo. Golpe aéreo físico, si no se lo he enseñado. Tengo aquí. Ehm... Uy, ¿por qué hay cositas? ¿Solo está el árbol de miel? Ah, no me creo que solo esté el árbol de miel. ¿Veis? ¿Veis? Vale. Uno de la derecha y aquí un despertar. En fin. En fin, un despertar. A ver, ¿y en esta ronca no hay nada? No. Vale, pues vamos a luchar contra esta chica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bers? Te voy a hacer una demostración de mi técnica. Así se lucha. Venga, sé ya. Sé ya, me. A ver que yo lo vea. A ver. Modelo Itzel. Te desafío. Tiene un Pokémon que es... Glameau. ¿A nivel? A nivel, a nivel, a nivel. Estará el 20, ¿no? Por lo menos. 23. 23. Joder, lo he clavado. Bueno, pues vamos con... Pues con fuerza. Es el ataque físico con más potencia que tengo. Casi. Golpe de río. Vale, me va a quitar algo. Tampoco mucho. Le hacemos un acuallet. Y es el glameau al carrero. Vale, hasta luego, glameau. Venga, buenas tardes. Que vaya todo bien, ¿eh? Que vaya todo bien. Chao, 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 chao. Venga, subimos ahí un poquito. Bueno, bueno, digo un poquito. Es un poquito literal, ¿eh? No he subido casi nada. Aunque así atacas tú. Sí, sí, así ataco yo. Vale, adiós. Adiós, adiós, adiós. Vale, aquí te examinaban las huellas o algo así, ¿no? Casa del Doctor Pisada. Venga, vamos a hablar con este tío. Me parece esto una tontería, pero aquí hablamos con... Puedo realizar los Pokémon con facilidad. En cuanto veo sus huellas, sus pensamientos más profundos me son revelados. ¿Eh? ¿No me crees? Pues es que tu flash cerca viene aquí, delante de mí. Por sus huellas, determinaré sus sentimientos hacia ti. Ah, este es el que te evalúa la amistad, ¿no? Los humanos no comprenden la voz ni los sentimientos de los Pokémon. Sin embargo, algunos de nosotros sí que entendemos el lenguaje humano. La verdad es que a José Ángel no se le da nada mal. Para ser un humano. ¿Esto es lo que tu flashcel piensa de ti? Vale, muy bien. Muy bien. No sé qué conclusión quieres que saque yo con eso. Tenemos aquí un pescador. Venga, vamos a enfrentarnos al pescador y ya dejamos el episodio. Hola, señor pescador. ¿Qué tal? Ya casi lo tenía. No sé qué es lo que casi tenía, pero venga. ¡Pescador Ibai! ¡Hostia, pescador Ibai! ¿Cómo que pescador Ibai? ¿Cómo que pescador Ibai? Ibai es montañero. Ibai es montañero, tío. Es el montañero. No es el pescador. ¿Qué es esto? Al 19. ¿Qué es esto, tío? Vas a tener tres Magikars. Es que esto es un combate... Si es un combate contra tres Magikars, es un combate de hacerme perder el tiempo. Porque el Magikar no me va a hacer nada. Y apenas voy a ganar experiencia montando un Magikar. Remory. No, mira, por lo menos cambia un poco. Voy a cambiar yo también. Sí, vamos a cambiar a Roselia. Vamos a cambiar a Roselia, vaya a ser que Remory ahora aguante una fuerza. Tenga que estar dos turnos en encargarme un Remory y no, pasándome. Roselia, hacemos aquí un poquito de giro arenado y cae, evidentemente. Vale. Te dirige una mirada y tiene determinación. Pero vamos a ver, déjate de historia, Roselia. Déjate de historias y del poder del amor y de hacer un crítico para mis elogios. Toma ya. No, pero no celebres tanto. No celebres, no celebres. No quiero que celebres, tío. No quiero que celebres, ni quiero el poder del amor, ni quiero mierdas esa, por favor. Yardos para acabar. Vamos con Lux ahí. Se van a intimidar mutuamente. Yo le voy a hacer una chispa. Y ese Yardos que recibe por cuatro de daño, pues... Me voy a acabar. Yardos al 22, además. Cuidamos. Pensaba yo que aquí el pescador Ibai va a tener tremática. Pues sí, y no. Al final ha tenido Yardos. Pues chispa, tío. Chispa, ese Yardos. Chispa. Venga, chispa y hasta luego. Chao. Venga, adiós. Venga, sí, no me aguantes tu vida. Adiós, Yardos. Estos combates son súper fáciles. Son súper fáciles. Venga, pescador Ibai ha perdido. Venga, sí, sí, sí. Más respeto por los adultos. Sí, sí, lo que tú digas. Lo que tú digas. A ver, vamos para la derecha. Vale, ya viene por aquí otro pescador. No sé qué. Venga. Lo veremos esto ya en el siguiente episodio, chicos. Dejamos esto por aquí. Espero que os haya gustado. Podéis dejar un like y todo eso. Nos vemos. Con más Pokémon Perla Reluciente. Chao.